Solo uno más, cuando sigues atrás, ya no eres igual. Si tú no estás aquí, oh, 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 oh. Si tú no estás aquí, oh, 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 oh. Necesito abrir tu voz, necesito tu calor, si tú pudieras estar aquí. No sabes cuánto valía yo. Por la tierra que estará, mis sueños me voy a olvidar. No sabes cuánto valía yo. 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 ¡Suscríbete al canal!